Música Bien, la verdad que estamos a horas de lo que es comicio y yo sé que no es mucho estilo tuyo prometer, pero por ahí te tengo que preguntar si imaginariamente en cualquiera de las cámaras estuviera el socio de Colón, ¿cuál sería el mensaje? ¿Qué le dirías? ¿Querés que vengan masivamente a votar? Pero digo, cuando se dice, bueno, en un minuto explícale qué le dirías hoy al socio de Colón, qué le diría el presidente al socio de Colón. Bueno, el socio, todo creo que me conocen y no tengo mucho para agregar, simplemente que estoy con ganas de hacer cosas como hace 28 años, ¿no es cierto? Que cuando entré aquí en el 92 tuve la suerte y bueno, simplemente seguir, ¿no es cierto? Seguir creciendo, seguir, las ganas están intactas, la renovación que ofrecemos a través de esta propuesta con este núcleo de muchachos, creo que es muy importante, creo que Colón ahora está en condiciones después de obtener el campeonato, creo que Colón tiene que acodearse con los más importantes de Sudamérica y bueno, y eso no se puede hacer si uno no tiene el apoyo del socio, que bueno, con la presencia, después aquí elija a los que realmente tienen ganas de votar, pero necesitamos ese estímulo para que nosotros nos comprometamos más aún de lo que estamos, ¿no es cierto? Vos sabés que el fútbol es un escenario impredecible, a vos te ha tocado arriba, abajo, finales perdidas, finales ganadas. Bueno, un día te metiste acá en la cancha para sacar a los jugadores, bueno, mirá, justo con Pisi, en ese partido que estaba Esteve, acá ese partido con Arsenal, bajaste del palco y te metiste en la cancha para evitar el quilombo, te acordarás de haber sido una de las noches más fuleras esa. Sí, 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 comprometido. Ha habido muchas fuleras también, la gente, no es que todo fue rosas, ¿no? Y vos sabés que una de las historias que me llama la atención del fútbol es el suegro de Eduardo Domínguez, Bianchi, porque un tipo con toda la gloria en algún momento decide volver a Boca como manager y le va mal. Y yo de afuera digo, pucha, este tipo cambió el curso de la historia de Boca, dándole todas las copas que había posible, Bianchi, y cuando vuelve como manager le va mal. Y uno de afuera decía, pero, ¿cómo no se quedó con la gloria? Digo, con esto que es tan intenso el fútbol, tan cambiante, una vez que alcanzaste la gloria, que es la copa, ¿no pasó en algún ratito de decir, me voy a casa? Ya tengo lo que quería y no pongo más en juego nada y me voy con la gloria, me voy a dormir con la gloria. Así como Domínguez se la llevó a dormir, oigo, me voy con la gloria y no pongo más en juego nada. ¿Se te cruzó por la cabeza? Es que creo que Colón no tiene que detenerse. Yo no quiero una, quiero dos, tres, todas las que se puedan y tenemos la oportunidad. Entonces, bueno... Es más fuerte ese deseo de seguir ganando que de pensar en vos solo y decir, me voy con este y listo. Es indudable, si no, no estaría aquí. A mí siempre me gustó redoblar la apuesta. Bueno, las oportunidades las tenemos, creo que es cuestión de intentarlo. Nunca hay que bajar los brazos, hay que intentarlo. Esto no tiene que ser de casualidad, tiene que ser porque acá hubo un trabajo, hubo una conducción. Y como vino con ese trabajo y esa conducción, esta hermosa copa, tiene que agregarse. Es más, Colón necesita una sede nueva, Colón necesita potenciar otros deportes, Colón necesita poner más lindo que lo que es hoy el predio, porque, bueno, porque se ha incorporado más terreno que todavía no se han usado y eso tienen que volcarse a las actividades del club. Y el panorama y el terreno que hay para crecer todavía es inmenso. Por eso quisiera que... Ese es lo que te motivó a decir, no, voy por más. Voy por más. ¿Tienes intuición, sensación con quién podés jugar en Santiago del Esteban? Vos sos un tipo futbolero, mirás todos los partidos, mirás la B también para ver qué jugadores hay, pero digo, hoy como está el campeonato, Domínguez dijo, todavía nos podemos prender, pero igualmente vas a tener que jugar con alguien, así repitas, vas a tener que jugar con alguien. ¿Tenés...? Esto es medio más de brujería, digo, vos que sos de campo. ¿Te levantaste algún día y decís, che, en Santiago del Estero me veo jugando con Talleres, por ejemplo? ¿Tenés...? No, a una final a mí me gustaría jugar con River. ¿Te gustaría jugar la final con River? Sí, claro. ¿Por qué? Y porque... ¿Tenés alguna apuesta con Brito ahí? No, no, no. Simplemente porque serían los dos mejores. ¿Te gustaría River? Sí, claro que sí. Mirá vos. ¿Y cómo ves el campeonato? ¿Pensás que se puede emprender? Yo creo que, y lo hemos charlado, creo que hay que mantenerse expectante, por supuesto tratar de mejorar, pero el campeonato se lo va a llevar el que en las cinco o seis fechas finales, en el sprint final se decide y creo que hoy por hoy, bueno, es más complicado porque River y Boca no tienen competencias internacionales, pero bueno, uno para eso juega, para ganar. Ahí atrás de escena tenés gente de lo que se llamaría la guardia vieja, como serían los incondicionales históricos tuyos que vienen hace años a la gestión, aún cuando decidiste retirarte seguían, y parte de la gente nueva que entra a la lista. Si vos haces un resumen ellos, ¿qué te piden cambiar? Pero no a Vignati, porque los cambios no son solo de Vignati, en líneas generales, cuando hacen las reuniones, esas tormentas de ideas, ¿qué es lo que te piden cambiar, más allá de la copa? Bueno, hay un montón de proyectos, a lo mejor no te lo dicen en forma frontal, pero sí te lo dicen con los que opinan y los que piensan. Vos dijiste de la guardia vieja, y yo creo que en esa gente de la guardia vieja está la lealtad, está la honestidad, por sobre todas las cosas. Y ahora la gente joven que se incorpora, creo que son los futuros grandes aspirantes a dirigentes importantes que va a haber en el futuro. Creo que es una propuesta balanceada y que creo que podría dar muchas satisfacciones en el futuro a esta institución. Te voy a hacer un ping pong, por ejemplo. Se dice que el fútbol está quebrado entre Tapia y Tinelli. En lo personal, quiero que me cuentes cómo vas a manejar la próxima gestión en Buenos Aires, donde hay que estar. Pero si particularmente tenés bueno diálogo con los dos, cuando necesitas levantar el teléfono te atienden los dos. ¿Cómo es la relación del presidente de Colón? Después contame lo institucional. Pero el del presidente de Colón, si hoy pasa algo y querés hablar con Tapia, ¿te atiende? ¿Querés hablar con Tinelli? ¿Hablas con los dos por igual? No tenemos preferencia. No tengo preferencia particularmente. Yo cuando hablo con gente de AFA o de la Liga, uno lo hace por el club. Más allá de que uno resulte más simpático que otro, uno va por los intereses del club. Particularmente tengo excelente relación con todos los presidentes de los clubes, principalmente con Riven, Racing, Independiente. No tanto con Boca, porque no se dieron las circunstancias por la pandemia. He viajado poco a Buenos Aires. Pero bueno, tenemos relaciones excelentes con un montón de gente de Buenos Aires. Pero en esta oportunidad hay dos personas. José Alonso que viaja permanentemente a Buenos Aires. Es la presencia en Liga y en los lugares que hay que estar. Y el Chavo de Manuel es nuestro embajador desde hace mucho tiempo y que ahora va a integrar nuestra propuesta. Y en el cual permanentemente sabemos, porque está ahí donde se deciden muchas cosas, él está. Una pregunta al hincha y después una opinión al presidente. Si no se corre el almanaque, si no se corre el almanaque, y el domingo 12 es el clásico con Unión y a los cinco días es la final en Santiago del Estero. El Vignati hincha. ¿Qué equipo pone en el clásico y qué equipo pone en la final? El hincha, ¿eh? Lo mejor que hay. ¿En los dos partidos? Lo mejor que hay en los dos partidos, por supuesto. ¿Tenés idea tomando algún vino con Eduardo que va a ser Eduardo? Si no me enteré en la circunitalia anterior, no creo que suceda ahora. El técnico... En la anterior me decís con Eduardo, en la última fecha acá. Claro. Ajá. Y te pregunto, ya sé que es pasado. ¿La Ballén comete algún error a tan poquito de preparar mentalmente el equipo para la final de ese clásico? ¿Vos pensabas que tenía que ir igual o que tenía que reservar al jugador? ¿Lo había hablado con él o no había diálogo? Uno no le puede ir al técnico y decirle, no, me gusta jugar con este o con el otro, porque estratégicamente pueden ellos tener una respuesta que para tal partido es mejor esto y para tal partido es mejor aquello. Y siempre te dicen, las mejores posibilidades las tenemos con lo que entran dentro de la cancha. Y uno, por supuesto, opina como hincha más que como dirigente y ellos opinan siempre como entrenadores. Por ahí te condiciono si te digo si viste Unión Gimnasia, porque no sé por el laburo, era una y media, por ahí estabas haciendo cosas, pero a lo mejor algún compacto, si lo viste al Pulga. Él ha contado mucho que estuvo en un encuentro con vos. Ha hecho declaraciones que estuvo charlando un rato. ¿Vos no pensás que era todo más fácil para Pulga acá y para Colón con Pulga acá? Primero y principalmente tengo que decir que de los partidos que se ven por televisión, el 98% los miro. Sí, no sé. Y bueno, lo del Pulga, bueno, porque económicamente Colón tenía un límite y él tenía otro tipo de aspiración y eso nada más. Pero bueno, todo puede cambiar. En el fútbol todo puede cambiar. No nos olvidemos que en el campeonato anterior, ¿no es cierto? Prácticamente él tuvo las posibilidades de irse hasta el último momento y no se fue. Y ahora tuvo la oportunidad y se fue. Y bueno, uno no sabe lo que va a depurar el futuro en cuanto a eso. Te voy a hacer esta pregunta pensando en que tenés oposición, pero te voy a hacer esta pregunta pensando que en algún momento te vas a ir a tu casa. La pregunta es, ¿cualquiera puede ser presidente de Colón en Santa Fe? No. 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 ¿Cuál sería el decálogo? ¿Qué tiene que tener? Vos sé que alguna vez Ángel Malvichino, a quien conociste, dijo el que no tenga plata no puede ser presidente de Unión y quedó como discusión y como todo. Hoy el fútbol ha cambiado, la sociedad ha cambiado, pero ¿qué tiene que tener alguien para ser presidente de Colón en esta ciudad? Primero tiene que tener un capital moral, ¿no es cierto? Y segundo, tiene que tener la cabeza puesta de que cuando viene acá, viene por el club y no por intereses personales. Me parece, yo soy con un antagonismo bastante pronunciado, en que los dirigentes tienen acreencias en el club. Creo que eso acá puede ser una rueda de auxilio muy circunstancial, pero no permanente, ni que esté supeditado a una posible maniobra como que uno se sienta dueño del club. Creo que el club es de los socios y nada más que de los socios. Y bueno, yo creo que es muy importante tenerlo presente eso. Y tiene que tener también, acá uno tiene que venir a desprenderse de un montón de cosas. Y lo primero que tiene que venir a desprenderse es de las aspiraciones económicas. Las aspiraciones económicas son solamente para el club, del club y para que el club progrese, no otro tipo de aspiración. Seguramente cuando ves la película y te digo que es lo más lindo que te dio Colón, es esto, por ahí el cariño de la gente, pero también el dirigente se sacrifica cuando viene a un club, si lo hace de buena leche, deja familia, deja, nadie lo va a decir, deja anguita también, esto hay que decirlo, pero tiempo, el tiempo, el tiempo no se compra. Te doy 10 millones de dólares y te quedan 5 minutos de vida y no te sirve la plata. O sea, digo en eso, en este derrotero de 28 años, ¿qué fue lo más importante que te costó Colón? Bueno, un montón de cosas que a veces, bueno, quedan ahí en la intimidad de uno, ¿no? Pero bueno, irme del club sin tener eso que tenemos ahí hubiese sido una gran frustración. En lo personal me lo decís, ¿no? Sí, sí. Irte a tu casa sin salir campeón. Sí, hubiese sido una gran frustración, a pesar de que uno siempre le buscó, y eso no se consigue con magia ni con proyectos faraónicos irrealizables, eso se consigue con mucha dedicación, mucho trabajo, muchos malos momentos, pero bueno, después viene el premio, ¿no? Y el premio es ese, por eso es tan lindo y por eso uno aspira más. ¿Cómo te ves el domingo a la tardecita, a la nochecita? No, tranquilo. Yo soy una persona que por más que ocurran cosas, trato siempre de mantener los pies sobre la tierra y eso es lo más importante. Y bueno, la mentalidad que uno tiene es un gen. ¿Pero vas a estar nervioso? No lo creo. ¿Cuál equipo después te preguntaba, digamos, hay partido? No viajás, ¿no? No, 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 pero bueno, espetante, más allá del resultado del lateral, la mitad de la cabeza está puesta en Buenos Aires. Dijiste que le tenías más fe con los grandes, digamos, que antes le tenías más fe con los grandes, porque ahora los chicos te salen a jugar con uñas y dientes, que de pronto se dio con River. Sí, y se dio, viste, todos decían Arsenal y resulta que jugó con River y no fue fácil. Que Arsenal se complicó, se complicó. ¿Qué quisieras decirle como último a la gente? Pasa esto raro, que alguna vez habrá que corregirlo. Ahora doblaron los socios con esta campaña, pero la foto de la olla con 40.000 personas, y ese por ahí es un sueño de decir, vos querés tener todo esto lleno de socios, ¿no? Es realizable en una ciudad de Santa Fe con todo lo que cuesta, con la historia de los empleados públicos, de que hay poco empuje privado, y mirá vos, vos le agradecés a dos empresas de Santa Fe que hoy están en la camiseta, pero digo, ese desafío, eso que nos contaban a nosotros, que pasaban los 70 con los clubes deportivos, que tenían 25.000, 30.000 socios, ¿es un anhelo de decir ver todo esto lleno o casi lleno con socios de Colón? ¿Es realizable? Yo no sé si es realizable, pero lo que sí sé es que si esos 40.000 serían la base de la base societaria respaldados por 40.000, entonces uno no tendría que decir, pucha, tengo que jugar con Boca, tengo que jugar con River, porque es difícil, por el potencial económico que en el fútbol influye, y nos aproximaríamos para darle pelea más seguido. ¿Sería una herramienta para pelear? Es fundamental esa herramienta. Yo creo que Colón, si uno hace las cosas bien, tiene que tener una base no menos de 50.000 para decir, y bueno, acá le damos peleas a todo el mundo. La última vez que charlamos, te preguntaba por los reclamos, y me dijiste, para la empresa que es Colón, esto antes del campeonato, y para los números que maneja Colón, cualquier reclamo es manejable. ¿Lo ves así? Digamos, el de Viatri, el de Rafa García, eso que son complicados, ¿lo ves atado a que de pronto vas a vender a Chancalay, que puede dárselo de Farías, que Colón vive generando recursos, recursos, ¿te preocupa en eso? Y te quiero agregar esto, si te decepcionó, lo que hasta acá es un reclamo de Pancho Ferraro, por todo lo lindo que viviste con Pancho. Es una gran decepción, nunca lo hubiese pensado, pero si lo pensamos un poquito más a fondo, no me debo olvidar que en la última contienda electoral, Ferraro vino a apoyar a la persona que ahora se presenta en esta circunstancia. Entonces, ahí es como que tuve el primer gran decepción. Después dije, bueno, habrá sido alguna cuestión circunstancial. Se le dio la oportunidad, pero veo... ¿Vos sos de darle segunda posibilidad a la gente? Y creo que Ferraro la tuvo porque vino a apoyar a otra propuesta y fue contraria a la propuesta nuestra y entonces eso no sería fácil en cualquier persona y sin embargo le abrimos las puertas de nuevo y bueno, terminó así de esa manera, ¿no? El que no te quiere, porque es imposible que te quiera todo el mundo, no pasa con nadie, con ningún personaje de la historia pasó, ni con un mortal normal, dice, ya va a ver lo que va a quedar cuando se vaya el gringo, pero hay gente que dice que este estadio tiene que tener tu nombre. ¿Dónde te paras en los dos extremos? ¿En qué punto? No, no, esas cosas no pasan por mi cabeza. Quedó un temita, para completar un poquito la pregunta anterior, yo creo que bueno... Yo te decía, si era manejable los reclamos. A eso iba, ¿no? El otro día salió un ranking, ¿no es cierto?, de los que están comprometidos con el Banco Central, ¿no? El informe. El informe del Banco Central. Bueno, vos dijiste en un tramo de la nota, me decís que Colón no tiene cheque porque no tiene chequera. Claro, pero si uno no tiene cheque puede tener deudas bancarias. Sí, sí, sí. Inclusive, ¿no? Y nos encontramos con que había una deuda de 31 mil pesos y me preocupó. Yo dije, ¿cómo debemos 31 mil pesos en el sistema bancario? No puede ser. Y bueno, lo indagué. Lo llamé a Julián. Habíamos comprado un tratorcito para el predio y bueno, quedaba una cuota de pagar, ¿no es cierto?, que no estaba vencida, pero la debíamos. Pero bueno, ahora estoy tranquilo, la pagamos. Pagaste 31 mil, o sea que está 0 a 0. Entonces, ¿puede haber, debiendo 0 pesos en el sistema oficial, algún problema institucional? Bueno, si no somos capaces de resolver esas cosas, quedémonos a nuestras casas. Ahora es una anécdota. Me contaron que en las reuniones de tironeo de los premios, que hubo un montón, jugadores, discusiones elevadas de todos, gente que participa, algún jugador te dijo, presidente, si usted arregla los premios con nosotros, gana tranquilo las elecciones. Y vos le dijiste, yo gané 6 elecciones sin premios y sin jugadores, fue más o menos así. Pasó más o menos ahí la respuesta. Digo, no sos mucho ni del autobombo, ni de las redes sociales. ¿Vos considerás que si tuviera que hacer demasiada propaganda para seguir siendo presidente de Colón, te va a tu casa? Obvio, obvio. Cada uno tiene su manera de obrar y esa es la mía. Así que yo creo que eso está demasiado claro. La última dividida en dos, ¿es el último mandato si ganás? Es posible. Es posible. Es posible. Es la primera vez que me das esta respuesta. La otra vez me dijiste que dependía de la salud, de la familia y de las ganas. Ahora me decís que es posible. Sí, porque no quiero hablar sobre hipotéticos. Primero tenemos que pasar el domingo. Tal vez, bueno. Está bien, está bien. Después lo hablaremos. Dale. O no. Y la última, la almohada de Vignati. ¿Sabe quién va a quedar cuando se vaya a Vignati? No, nunca. ¿No es un tema tuyo? No, no. Es un tema de todos los socios. No es un tema mío. Yo jamás direccioné un dedo hacia determinada persona. Sí, este, puedo autoconvencerme de que tal o cual persona sería lo que más se aproxima a una posibilidad. Pero es para mí, no para nadie. ¿Te imaginás el año cerrando con otra igual en el arbolito? Por supuesto. Son sueños y los sueños siempre están. Te agradezco el tiempo. Gracias a vos. Gracias, José. Hasta luego. Gracias, José.